Música Un día en una botella De mi alma se volaba Ahorra de que llore una estrella Más ya me enamoraba Ahorra de que llore una estrella Ahorra de que llore una estrella Música Un día en una botella 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 Música Música Un día en una botella Música Un día en una botella Música Música Y a fornirme la escoria Música Un día en una botella Música El sol de la yacía En un estrella que era El arroba el nuevo día